Bueno, vamos a ello rápidamente. La Ruta de las Tapas. ¿Habéis estado por la Ruta de las Tapas? Yo tengo muchas ganas, muchas ganas. Pues no lo perdáis. Este es un ejemplo, uno de los 71 locales que aparecen en esta séptima edición. Vamos a la Encina, creo. Miguel, de nuevo contigo. Adelante. Joaquín, estamos de Ruta de Tapas y qué mejor sitio que la taberna La Encina. Y hablamos ya con Paqui, su cocinera. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Vosotros participáis, como no, en esta Ruta de las Tapas, de nuevo, una vez más. ¿Y la hacéis con qué tapa? Pues este año lo hemos hecho con el secreto. Le hemos puesto de nombre, Secreto 2014, pero es un secreto que va con una salsita de champiñón natural y a la brasa. Y bueno, pues ya veréis lo rico que está. Una tapa que tiene muy buena pinta. Además, el secreto es de esas tapas que nunca hay que dejarla, digamos. Sí, nunca defrauda. A todo el mundo le gusta. Casi todo el mundo le gusta. Y la salsa nos vas a contar lo que lleva, ¿no? Pues sí, 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 te lo cuento. Es una salsa hecha con champiñones naturales y bueno, pues es hecho picadito y luego ya, bueno, se nota el champiñón al tomarlo, se nota, sí. Pensaba que ibas a hacerme esto del secreto, pues ya dices, esto es secreto, no te lo cuento. Bueno, además también la ruta de las tapas incluye este año la tapa andalusí. Sí. ¿Qué es? La tapa andalusí es un pollo relleno, es el muslo y contramuslo relleno, porque la pechuga no se puede hacer, pues saldría un poquito seca. Ajá. Y luego va relleno con unas ciruelas y luego pues lleva una cebolla con miel, un poquito de canela, almendras y pasas. Ajá. También tiene una pinta tremenda, ¿eh? Está muy rico, sí. ¿Qué le está gustando más, tú piensas? Pues la verdad es que hasta ahora es que lo que más han probado es el secreto. El secreto, ¿no? Sí, pero yo pienso, vamos a ver, a mí la otra me gusta mucho también, no sabría cuál elegir. Es que claro, mucha gente no lo sabe que este año se incluye la tapa andalusí por el milenio de Almería y claro, mucha gente no lo sabe todavía. No, tenemos que decirlo, ¿eh? Porque yo se lo he dicho a los camareros que lo tienen que decir porque la gente, la mayoría no lo sabe. Oye, sin duda es un acicate, ¿eh? Viene mucha más gente, se nota, las otras tapas. Sí, todos los años se nota mucho la ruta de las tapas, claro, es que, bueno, pues es un aliciente más para salir, entonces va muy bien, sí. Paqui, cuéntame alguna tapa más de esta tabena encima que tú recomendarías. Tenemos muchísimas, pero bueno, recomendar, pues las croquetas, que a la gente le gusta muchísimo a todo el mundo, las patatas a lo pobre con huevo, el tigre, tenemos muchísimas tapas y la verdad, pero esas tres son las punteras. Ajá, son las que digamos que la gente... Sí, que todo el mundo pide. Ajá. Paqui, y un plato de Almería, dime tú, que tú eres una buena cocina. Un plato de Almería, lo que estoy haciendo ahora en la cocina, conejo en ajillo, pero el ajillo de aquí, las almendritas y eso. Ajá, ese es de los que a ti te gusta más, vamos. Sí, y la sopa Almería. Y dime un truquito, ya que estamos hablando de una cocinera. Pues un truquito, pues ¿de qué? ¿Del conejo? Ajá, del conejo, sí. Del conejo, sí, me lo puedes decir. El truco, pues sí, el truco es, no hay truco, simplemente es tener el puntito para dejarle la salsa en su punto de cocción y ya está. Si no, eso no tiene muchos trucos. Me encanta cuando la cocinera habla y los cocineros dicen, ah, tú te lo tienes el truco. Claro, para vosotras es muy fácil, ¿no? Bueno, Paqui, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Joaquín, vamos a probarlo. Nos recomendaba Paqui la tapa andalusí. Vamos a probarla. Es esta. A ver el pollo cómo está, que tiene una pinta tremenda. Si no, lo tiro todo. Ahora, así. Bueno, se tendría que mezclar, ¿no? Me decía, vamos a mezclar un poquito. Con una mano es complicada. Bueno, así va a quedar bien. Vamos a ver cómo está. Está buenísimo, Paqui, además. Está muy, muy sabroso, Joaquín. Ya sabes, aquí, en la tabena de la encina. Bueno, no dejen de pedir. Hay muchos pares que han preparado eso. Han hecho bien recordarlo de la tapa andalusí con motivo del milenio de Almería dentro de esta séptima edición de la Ruta de Tapas. Gracias, Paqui, por atendernos. Gran cocinera, nuestra amiga Paqui. La encina, Rosal de la Encina.